Hola queridos amigos, soy la profesora Elena Lindo trayéndoles una nueva receta en este video vamos a enseñar o les voy a enseñar a preparar un puré de manzana este puré de manzana lo podemos acompañar en una cena navideña o también puede ser como un chanchito asado o un pollo de la caja china lo que ustedes desean y puede ser para cualquier compromiso o evento que ustedes quieran Ingredientes para este puré de manzana un kilo de manzana israel puede ser también winter o californiana yo he avanzado y he puesto los tres cuartos y he dejado una parte aquí ya cocido azúcar la cantidad que ustedes desean y solamente canela molida, nada más como pueden ver son uno, dos y tres ingredientes nada más lo que voy a hacer es, vamos a lavar las manzanas y yo te hago, las vamos a cortar en cuatro como cocinar manzanas, miren yo le estoy poniendo con cascar y todo le he cortado en cuatro y solamente le vamos a poner un poco de agua no le vayan a poner un montón de agua, solamente en esta por ejemplo le he echado una taza de agua aquí solamente le estoy echando un tercio de taza de agua nada más y hasta que esté cocido, como este de aquí una vez que ya yo les recomiendo que esté frío para poderlo licuar lo que vamos a hacer es, vamos a licuar con todo, con todo, cáscara con las pepitas, con todo y después vamos a colarlo bien lo vamos a licuar a máxima velocidad hasta que esto esté todo hecho puré miren cómo está de espeso, no se vayan a confundir y echarle agua ¿por qué? porque aquí también le voy a agregar azúcar y el azúcar ustedes saben que suelta agua ¿bien? ahora lo que vamos a hacer es tamizar lo mismo lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar, acá he puesto un tazón o el colador y lo vamos a colar acá está la manzana, aquí estamos haciendo 750 gramos miren lo que ha quedado de cáscara estamos haciendo lo que sea colado o tamizado vamos a probar para saber qué cantidad de azúcar necesita hay manzanas que son dulces, son áceas, vamos a probar sí, tiene azúcar a ver, yo le calculo una media taza voy a ponerle un poquito de canela molida ese es al gusto, que podría ser como media cucharadita de canela molida y nada más va a ir a un fuego lento van ustedes a estar moviendo hasta que ya se vea el fondo de la olla estamos moviendo, ya lo puse al fuego el fuego es mediano la cacerola es bastante de fondo grueso especialmente para repostería ¿por qué? porque a veces es que vienen latas muy delgaditas se va a hacer demasiado rápido y podemos lograr aquí lo vamos a moverlo porque ya está cocinada prácticamente solamente será pues unos de 5 a 10 minutos, nada más ya se ve el fondo de la olla aquí, miren ya está solamente como yo le digo, de 5 a 10 ahora, tengo acá un poco de azúcar y un poco de canela vamos a probarlo porque si es que en el caso le faltara le echamos más o si le falta de canela le ponemos un poquito más de canela miren qué bonito está ¿ves? se queda ahí no se chorrea vamos a probarlo para ver qué tal está está exacto lo apagamos y lo dejamos enfriar este es el puré vamos a esperar que enfríe acerca de cómo se puede presentar acá yo tengo un envase por ejemplo este es del cuarto de kilo donde yo pongo aquí mis semillas de vinasa que lo pongo con yogur y estos de aquí son para un kilo y también hay de medio kilo si ustedes lo quieren hacer como negocio es pesándolo aquí lo voy a pesar cero vamos a echar y exactamente pesa a ver con tres cuartos de este pesa 548 vamos a esperar que enfríe ahora este es para comerlo rápido un ejemplo esto yo lo quiero hacer voy a esperar que enfríe para taparlo bien todo también se puede hacer en estos envases estos son los envases de marbalada lo que tienen es lavarlo bien esterilizarlo y después de ahí hacerle echar este agua caliente llenarlo pesarlo y va a la refrigeradora te puede ir sacando por partes y puede durar un mes en estos envases miren la espesura que tiene vamos a probar esta va a ser bueno realmente que la manzana israel es una de mis preferidas porque viene dulce traten de por favor que la manzana no sea arenosa me olvidé de decirles tiene que ser así toda fresquita ni congelada aquí lo que vamos a tener que esperar que enfríe un poco para poder poner la tapa y guardarlo en la refrigeradora pero se guarda una vez frío no lo tapen tampoco falta que enfríe entonces espero que esta receta realmente les haya gustado no se olviden de dejar su comentario si tienen alguna duda pregunten a todos les estoy contestando a todititos a todititos te dicen que opciones les estoy dando las opciones que cosa pueden hacer antes que me olvide suponte que este comido este puré de manzana si lo pueden hacer para un diabético pero no le ponen azúcar le pueden colocar stevia si entonces nada más quería hacer esta acotación porque también si una persona es diabética o está lo puede hacer usando edulcorante entonces no se olviden de suscribirse y nos vemos hasta otra receta no se olviden pero no se olviden y nos vemos